qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 ya que les traigo otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y volvemos a revisar otro más versión hot wheels y en esta ocasión se trata de un hot wheels que es precisamente un bus un bus taxi como ustedes pueden apreciar en la imagen y se trata en esta ocasión de el road bandit versión hot wheels bueno aquí pueden ver a este a este bus tal cual les dije este bus se llama road bandit y bueno como podemos ver como es un taxi tiene su tiene su tradicional color amarillo que bueno la más algunos taxis de del mundo vienen así con en este color como por ejemplo los de nueva york o lo de tokyo y bueno podemos ver qué podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que la parte frontal bueno está compuesta por su parrilla sus faros o luces y sus parachoques podemos ver que está descubierto el motor que es un motor arreglado como un motor de carreras y bueno podemos ver que hacia adentro hacia adentro se puede ver el asiento del conductor el tablero y el volante también se puede ver hacia adentro se puede ver hacia adentro los pasajes el asiento de los pasajeros los cuales miran hacia los costados no miran hacia adelante y bueno podemos ver que tiene aquí una decoración en morado en morado fucsia podemos ver que también tiene en verde y bueno podemos ver además que dice su nombre road bandit y el que se le agregó la palabra taxi por eso este es un bus taxi y podemos ver ahí encima de la descripción el logotipo de hot wheels podemos ver que los las chantas son podemos ver que las llantas delanteras son en color morado y en fucsia son las llantas traseras bueno podemos ver que podemos ver aquí que tiene como una puerta de emergencia bueno y podemos ver que es un sunroof podemos ver que es un sunroof en color celeste igual que la puerta trasera muy muy bonito y también tiene sus tubos de escape y sus parachoques en cromado plateado al igual que sus faldones y su tapa ruedas y su tapa barros muy muy bonito y bueno la rueda de mi vehículo se deslizan sin problemas libremente y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca hot wheels y también se lo recomiendo a los que les gustan los taxis también se los recomiendo 100% y bueno también recomiendo también decirles que este auto yo lo compré en una farmacia en quintero mientras yo estaba de vacaciones con un precio no me acuerdo cuál fue el precio pero me salió bien barato este este autito y bueno ahora con esto cierro este vídeo review nos vemos en otro vídeo recuerden por favor de comentar dar su me gusta y suscribirse cuando vean este vídeo y ahora con esto me despido adiós camifuera chao